365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 20 de Enero, hoy pidele a Dios el don de la generosidad. Nuestro Dios es pródigo en multiplicidad de bendiciones. Cuando pensamos que hay hermanos que tienen mucho menos que nosotros y que hay quienes viven sumidos en la mayor miseria, entonces se silencian las quejas de nuestro corazón y comenzamos a desarrollar el gozo por aquello que tenemos. En esos momentos predisponemos a Dios para bendecirnos con nuevos dones, fruto de su infinita generosidad. Si Dios te ha bendecido con el éxito, si Él te ha bendecido con el don de la inteligencia, si además te ha bendecido con trabajo, con prosperidad, entonces no seas mezquino, no tengas miedo de darte a ti mismo y de dar a los demás de lo que has recibido, pues sólo así encontrarás profunda alegría y vida eterna. Eclesiástico 14, 3, 8 y 9, nos dice A un hombre avaro no le conviene la riqueza, ¿para qué le van a dar muchos bienes a un mezquino? El hombre que siempre está ambicionando es un malo, no le interesan las personas, desprecia a los demás. El hombre insaciable no está nunca satisfecho, la codicia le seca el corazón. Que el Señor te bendiga con un corazón abierto, bueno y generoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y seminario, y conocer un poco más de nuestra comunidad, puedes entrar a la página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escribir al email www.padrediegosem.com Dios te bendiga.